Lechu playeras Link en la descripcion Wey, Spyro ya esta en Crash Team Racing en el juego, men Chequen esta madre, men Ya esta en Crash Team Racing, men Chequen esta madre Ya esta en el juego, wey Ahí va, wey 5 4 3 Ahí está Ya esta en el juego Wey, a huevo Y entonces ya las pistas tambien, wey, chequen Eso no, no, no es cierto, eso no Eh, excited porque huevo es eh Y son gallinas eh, excited Total, wey, al final, no, pues compraste a Liz 18 veces, wey Te hemos quitado el equivalente a las Wumpa Coins, no? Bien canijo, vato Oh, la, oh, el tatuaje Ay, sí, vato Ah, está bien chido, no manches Wey, las ruedas, vato El carrito le shocks, men Si me lo compraría, pero, bueno, si de hecho si no las vamos a comprar Pero es que prefiero comprarme a las chicas, men ¿Por qué no puedo comprar a Liz? La que me importa What? Uh, no No, que si nada más te deja comprar a una chica el trofeo, no 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 manches, vato ¿Cómo no es? Te voy a dejar comprar, no No manches, vato This time no one will catch me ¿A poco no estoy igual, vato? Oh Te amo Oh, man, I like to take one of those beauties out for a spin there, chequen Eh, no, más un coñal de retos, no, vato Qué perrísima hueva, bro Eh, laverno, bro Al children, yo creo que voy a esperarme a jugar normal No, man, güey, estuvo bien de laverno que no pudieras comprar a todas las batas de una vez, men A ver, espérame, nada más déjame Oh, las skins, güey, no manches Sí, checa la skin de Angie, de Cortex, güey Están perros No, las skins de las chicas, de los trofeos, no manches, vato Están bien chingonas, men Güey, se mamaron, güey Esos recoloreados sí están buenos Están ching... Mmm, más que buenos, güey Eh, bueno, algunos Jajaja, algunos, men, algunos, algunos Güey, es papo, papo Ah, tira a ver Güey, no manches, güey, güey Pofu verde Jajaja, chiva, pofu verde, güey Oh, ¿por qué mi bebé tiene los stats de pura? Qué perro asco, lo siento, Waldo No, mami Luego quieren que no me loco me llevan, güey, de verdad Oye, chido, soy yo, güey Ah, esto me te da blue fire, güey Ah No sabes Oh, shit, qué buen atajo, bro Ahora esto es lo que quería hacer Desde que vi que se podía subir aquí arriba en la E3 Pero nadie se pudo subir por perros mancos, güey Oye, de hecho, que creas tus suscriptores Se fueron a mi canal y me pusieron Güey, eres bien cagado Te pones bien intenso Jajaja, ese mato Yo quiero jugar esta con Eli Lobos sin boost, güey Va a estar poca madre, man La madre es que somos las mismas chicas de los trofeos Bueno, o sea, con ustedes también, ching No, ya no O sea, con Eli Lobos y con ustedes, bro Chicas, a tu madre, pinche pentapingüín Toma mis putos tres misiles y métetelos por el culo No mames que ninguno te dio Pinche pentapingüino Me lleva a la virga Me caí en el atajo Nunca me había caído No, 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 no La animación de salto de elite, güey Y metías una pinche posi, mamá Métete tu posi, mamá, perdón Oh, no manches A Wills Chingan a su madre Pinche nom grande Todos los tres pinches bots se pueden ir a chingar a su mal Estoy mamadísima Estoy mamadísima, chavales Güey, viste, te ha sido, bro Huevo, carnet Huevo, bro Eh, eh, qué chingón Eso está padre, güey Está muy padre ¡Guau, espérame! ¡No, Waldo! ¡Chintolo, Waldo! Sí me fue el pedo, sí me fue el pedo ¡La puta madre! ¡Chintolo, Waldo! ¿Es Ophelia si me la masturbo con ellas? ¡Jabrón! ¡Chin, güey! Toma mis guatos Te volverías un furro Te volverías un furro, no mames No, güey, yo soy furro y no hago esas estupideces, bro Güey, lechuga, a partir de las 12 de la noche ya nadie sabe qué haces, güey Pero yo les estoy diciendo, güey, yo no hago eso, güey Oiga, yo tengo una pregunta, perdón ¿Qué es un furro? Soy yo ¡Pinches furros! ¿Hacer qué cosa? ¡Ay, la borra! ¡Y la ilumos, bro! ¡Lailas plus close! Oye, ¿qué es un furro? Volviendo a los furros Es un... es un turro ¿Qué es eso? Tú sí eres un furro, para que veas, güey ¡Oh! ¡Soy yo! Ya dime qué haces ¡Ay, Dios mío! Tú eres el maestro de los furros No, sabía que aquí había una de esas paredes, bro De esas que tienen pilares y que forman una pared, güey Sí, esa es para... Que va abajo de un techo, ¿verdad? No, hombre, Genkidama de enalga, bro ¡Ahora, Genkidama! ¡Adiós! ¿Vos? ¿Por qué? ¡No, manches! ¿Qué es eso, vato? Porque estoy mamadísimo Bueno, tal vez sí Muéstrame esos músculos, por favor ¡Hostia puta! Déjame adivinar las paredes, ¿no? ¿Sí, güey? Pues es porque tuve que esquivar al puto genio ese de mierda ¡A la madre, güey! A mí también le pasó lo mismo Pinche Genkidama, no mames ¡Ah, me caí al agua! ¡Soy pendejo del tobillo! No te digas... No te digas así, Dutsclay Pero es que mi tobillo está bien pendejo, lechuga, güey No es cierto, Dutsclay Díganle que no, chat Ah, me pegó la otra Genkidama Bueno, esa, Dutsclay Pinche hoyo, no mames Se me ha olvidado, no mames ¡No te pases de nalga, bro! Güey, quítate, pendejo de mierda Tome que la Genkidama te afecta No me dejas a rebasarte, güey Pinche juego, lo rompieron Pero bien, cabrón Quieres de romper el arma Los putos creadores Voy a buscar en internet Que es un puto furro, ya Yuki, gracias por... Se mata Pero es neta, Waldo ¿No sabes qué pedo con el furro? No sé, güey Güey, al mismo tiempo, güey Mira Furro fandom También conocido como furro, furrin, furridor Mira, güey, te voy a decir que es un furro, güey Te voy a decir en buen podcast Es una cultura basada en un cuadro furrin Es alguien que está funcionando por el anime Y los animales formóficos Entonces yo no soy un furro, güey Me caga el anime Y no sé qué es un antropólogo Oh, denle van a Waldo Por par machino Si son 10.000 jugadores ¿Cuántos serán? Un 5%, güey El 10.000, güey Es el 100%, la mitad, güey No, 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 si 10.000 es el 10%, güey 10.000 es el 10%, güey Que digan, no, no, no 10.000 es el 100%, 1.000 es el 10%, ajá Y el 5% que es la mitad de 10, güey Son 500, güey No sé, güey No puedo gastar Waldo, soy youtuber Y me salí de estudiar, güey ¿Qué quieres, güey? Que tenga las matemáticas perfectas Ah, si te pones 100 Y luego lo multiplicas por .5 Sale 50 Y es el 55% No, es por .05 No, es por .5 Checalo bien Por .05 Yyyyyyyyyyyy No Dijimos que son 500, Deni ¿500 qué? 50 No, es un ejemplo No escuchaste mi ejemplo Ah, no, perdón Que sientes 500, dice el Waldo Que pasaba, eh Chey, eso ¡No! La máscara de velo, güey No mames Está con madres, güey ¡Gracias! Agarra, agarra, que es la doble, hijo de la riata Déndele, déndele, matos Quién me quiere, quién me quiere pelear Ande Ya me salió, güey Oh, ya me salió, güey Pinche pared, güey Oye, esta rera está chida Está chida esta pista Oye, esta chida, está chida Si, es nueva, le lo busco Si, me di cuenta que es nueva Qué chido, güey No mames, que fue el maricón Ah, hijo de tu golpeadora, bro No mames ¿A quién encayó en esa... Yo, cabrón Vienen perras todo, güey. Y yo de Waldo aguanta, güey. Sí, sí, güey. ¡Ah, concha, Waldo! Tengo que ir por el hilo boss, perdón. Busquen impecable. Güey, me salió otro. ¡Ay, qué hermoso está! Lléngale, Waldo. ¡No, me guio! ¡Hinche de mierda! ¿Por qué se cayó el hilo? ¡Ah, huevo, pinche karma! No, pero condujo hacia su muerte, güey. Es muy raro. Sí. Es que ahorita hice boost. Sabes que puedes haber frenado, ¿verdad, bro? No, es que me sentí propio para lo que voy a hacer, güey. ¡No, me tiraron de la p... ¡No, Genkidama de nalga, men! Güey, es por la máscara, bro. Hazlo por la máscara, bro. ¿Cuál máscara? ¡Ya lo dijimos tres veces! ¿Cuál máscara? Toma esto, Llobos. ¡No, manches! Toma esto, Waldo. ¡No me va a dar! ¡Y cagarle a una pinche pósima! ¡No fui yo, güey! ¡Yo le acabo de dar! ¡Hijo de tu mamá, güey! ¡Casi! ¡Literal, vato! ¡No, mami! ¡No, manches, güey! ¡Te pasaste de rosca, lechuga! Neta, con toda su palabra he pasado de rosca. ¡A la madre, güey! Bueno, eso es... No, Waldo, no lo hagas. No lo hagas ni de... ¡No, mi Waldo, no! ¡No! ¡Más, Waldo! ¡Másqueroso! ¡Qué furro! ¡Madre! ¡Todo por la culpa del Lobo! ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! ¿Lo actualizaron todo? ¡Sí, bro! ¡Un lomoquino! ¡Oh, mira! ¡Checate, güey! Cuando se volteó... ¡No puedo creerlo, güey! ¡Oh, my gosh! ¡Otra vez, güey! ¡Otra vez, güey! ¡Volteate, va a topar, güey! ¡No! ¡Oh, my gosh! ¡Sí, güey! Y luego le dicen que el Lobo no es furro, güey. ¿Qué es modo de espejo? ¡No, bro! ¡No me dejan! ¡No, no dejan! ¡No dejan! ¡Nada más de chuga! ¡Nada más de esquina! ¡WALDO! ¡No dejan mis esquinas! ¡Nadie se cambia de esquema todo! ¡Checate! ¡Ah, la madre! ¿Eso es un P? ¡Invítenme, invítenme! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Tengo que tomar foto! ¿Qué? ¿Quién es ese, güey? ¿Es un P? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Chica el grupo, güey! ¡No sé, güey! ¡No se cambien de skin, güey! ¡No se cambien! A ver... ¿Qué pasó? ¡Me lo estoy perdiendo! ¡Qué pedo! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¡Usted es ese! ¡Güey! ¡Soy yo! ¡Güey! ¡Esa soy yo! ¡Qué pedo, güey! ¡Ya me estoy viendo normal en el juego! ¡Güey! ¡Ya tienes contenido bien, cabrón! ¡Qué pedo! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Hijo de ahí! ¡Sí, seguro el hilos! Ah, jajaja Oh my goodness. Oh my goodness. Me siento un poco gilipollas. Oh my god. Yo me siento un gilipollas total. Parece un juguetito, parece un juguetito chiquito. ¿Voy saltando pacto, güey? Ah, te dijo. Ah, no volteé bien. Estupida vuelta. Tú también te ves bien chida con el pelo rubio en la vida real. Y parecería prieto y pelo rubio. No, hombre, no le chuga. Prefiero morir, güey. A ver, cabrón. Mis gustos son mis gustos. ¿Me dejas, por favor? Te gustan las personas completas con... No, no, no. No las personas. Tú, güey. Tú, güey. Tú de güero, güey. Ay, güey. Bien canijo de esos. Hola, oye, chico. Bien rubiado. Chiguero de rancho. Pero no por la carrera. Adiós, Ilay Lobos. Me perdonas. Ya voy, güey. Ya voy para allá. Perdóname. No, la gente que daba. ¿Cuántos boobias me han salido en esta merma? Ya, ¿para qué vas a romper la nitro del boost, Ilay Lobos? Tienes que subirle más a las voces. No escucho la voz a esta morra. Vamos, vamos, vamos. ¡Hombre! ¿Qué pasa ese rostro, cabrón? Yo lo lancé a la zarba, tú. Yo lo lancé a la zarba. Qué astroso, güey. Qué astroso. Lo lancé a la zarba. Lo voy a intentar acabar por mamole, chuga. No, yo exijo que le quiten esas porquerías de stats a Liz, güey. No, no, no. En serio, qué horrible. Ah, déjame checar. ¡Eh! Si se lo dejaron, no se lo dejaron. Espérate, espérate, no le pongas Deadly para mí. O sea, ¿se lo dejaron o no se lo dejaron, güey? Las físicas de las boobies. No alcanza a ver si se lo dejaron o no se lo dejaron. ¡Creo que no! No, creo que no. ¿Cómo, coño? ¿Te das cuenta si le dejaron las estadísticas de las estadísticas? ¿Las físicas de las boobies, lechuga? ¡Ah! ¡Güey! Liz Ocelote, güey. ¡Oh, my God, güey! ¡Oh! ¿Cómo se ve? No, no le quiero. Güey, no. Me escucho bien furro, güey. Al chile. Eso es lo más furro que he escuchado el día de hoy. Güey, ¡así se llama! ¡Ay, mamacita, Liz Ocelote! ¡Ese vato! ¡Es cierto! Yo no lo voy a saber así, güey. Me escucho bien furro, güey. Yo creo que sí quiero hacer una de las… Y agárrate así, así. ¿Qué? ¡Ah! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Qué chingados, amigos! ¡Vámonos! Es para hacer esto, mira. Es así. ¡Ah, güey! ¡No, manch! ¿Quién fue el hijo de la nana? ¡No, el lobos! ¡Waldo, ya pasó! ¡No, Waldo! Voy a hacer misión personal. Hacerte de esta carrera me en un infierno, hijo de la concha. ¡Por qué? Ahora que ya fui tranquilo y todo. Y todavía se ríe. ¡Voy para allá, Waldo! ¡Bring me, Waldo! ¡Ah! ¡Qué pinche Kobe te acabo de pegar, güey! ¡No, manches, vato! ¡Qué deadly castroso, güey! ¡Qué Kobe! ¡Qué Kobe te acabo de pegar! ¡Mis anos, güey! ¡Qué Kobe te acabo de pegar! ¡Qué Kobe! ¡Te vamos a pegar mi Deadline! ¡Pum! ¡Mato! Quiero castroso, güey. ¡No, man! Güey, aquí yo tengo a mi waifu perfecto, güey. ¿Le acomodo yo? Sí, güey. ¿Tienes algún pedo? ¿Cómo hace yo ese waifu? ¡Comodo yo, güey! ¡No! ¡No, chingues! ¡Ya se hacen rápido! ¡No! ¡Oh, manches, man! ¡Oh! ¡Te caí! ¡Me caí, güey! ¡Ah! ¡Tenía Blue Fire! Ya, chingues, ya no quiero jugar, chingues, ya no quiero jugar. No, yo tampoco, güey. Yo tampoco quiero jugar, güey. Ya me cagó, chingues. ¡Rápido, no sé, nenas! ¡Ah, pinche, Waldo! ¡Pendejo! Me estorbó su puerto puerto, güey. ¡Me caí otra vez, vato! ¡No, no, manches! ¡Ay! ¡Este vato me quiere robar al tercer lugar! ¡La Nitro! ¡Oh, my God! ¡La Nitro! ¡La Nitro! ¿Qué pasa? Ay, güey. Como dicen la lotería, güey. ¡La Nitro! ¡La Nitro! ¿Lo quieres ver? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién fue el hijo de eso? ¡Ah! ¡Seguro, Deadly! ¡Ah, hombre! ¡No voy a jugar ya! ¡Oh, manches, vato! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Soy malísimo, güey! ¡Voy en octavo, güey! ¡Qué pedo! ¡Bato, güey! ¡Yo, vato! ¡Yo soy malo! ¡Güey! ¡Tú no vas en octavo, Eli Lobos! ¡Ni siquiera agarré el atajo, vato! ¡No, manches! ¡Voy en segundo, mira! ¿Qué es eso, vato? ¡Tú no vas en octavo y splice, close, close! ¡Yo voy en sexto, bro! ¡Ah, perdón, perdón, mato! ¡Perdón, güey! ¡Pues es que yo no pasé ni primaria! ¿Quién dijo esa madre? ¡Por esta madre! ¡Güey! ¡No, manches! ¡Uy, güey! ¡Cinco vueltas! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Cinco vueltas, güey! ¡Güey, checa! ¡Hay cinco vueltas arriba, men! ¡Sí es cierto, güey! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Por qué?! ¡Se chilló! ¡Por puñetoide! ¡Ahí te voy! ¡Puñetoide! ¡Güey, no, no! ¡No te voy en feo! ¿Por qué son cinco vueltas? Supone que no es así, ¿no? ¡No se puede, güey! ¿Sí les pueden modificar, Roto? No, no, no se puede. ¿En el matchmaking, güey? No, güey. En el matchmaking, no, güey. ¡No, mames! ¿Dónde, verga, te sacaste esa pinche información? Así se puede, güey. Pero no en el matchmaking. En privadas. Exacto, en privadas o algo así. ¡Ah, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Ya! ¡Paren la guerra, ya! ¡No! No, no veas la guerra, es el amor. Como dice Stan Lee en la de Endgame. ¡Ah, corre! ¡Qué madre con este güey! ¡Le hamburgues en tercer lugar, vato! ¡Hijo de la coñísima madre, bro! Nomás falta que se buguee y se dan vueltas infinitas. Infinitas, güey. ¡No creo, man! ¡Ve el minimapa! ¡Cuántas son! ¡Puras taunas y esas madres y cosas! ¡A mí, güey! ¡No! ¡Machas! Por si fuera... ¡No! ¡Hijos de la mierda, ese puto difícil! ¿Qué preferías? ¡No, hombre! ¡Odio! ¡El perro! ¡Crash online, vato! ¡Me la pela a este momento de la pasión, güey! ¡Oh! ¡Me salió el atajo, sir! ¡Buena, bro! ¿Tú eres Soxine, bro? No, yo soy Ami, güey. ¿Qué? ¡No, manches! ¡Deadly! ¡Ay! ¡Hacker de mierda, bro! ¡Te odio! ¡Deadly tóxico! ¡No lo voy a compartir porque no quiero que sea tóxico, güey! ¡Nadie me vio! ¡Nadie me vio! Güey, yo te vi, güey. Acabas de terminar a la perra carrera en 5 segundos, güey. ¡Chinelas, bro! Apenas si pude llegar por tu culpa, güey. ¿Y sabrón qué? ¡Motorsport list! ¡Oh! ¡No manches, bro! ¡Ah! ¡Wilson, carnal! ¡Vamos a deslocar a... ¡Eso, pedo! ¡Madre! ¡Bien caní, jodí! ¡Pegadongo el asunto, bro! ¡Cabrón, güey! ¡Ah, no, madre! ¡Ah! ¿Por qué no estás jugando con el amor de mi life? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me choqué con la pared! ¡Ya me la comí con patatas! ¡Ya me va a pegar la gente! ¡Ah! ¡Yo también choqué con la fucking pared, vato! ¡Nalga madre, man! ¡No! ¡Me chocó la fucking henkidama, concha! ¡Men! ¡Pensé que eras el otro, men! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mmm! ¡Qué lana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me pego en la pinche cola eso! ¡No! ¡A mí también me pegó otro misil! ¡No, manches! ¡Otro misil, vato! ¡Y luego me atropella el tren! ¡¿Qué? ¡No manches! ¡Ay! ¿Quieres escuchar una historia graciosa, men? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Me acabo de aplastar el tren, men. Tal vez eso no fue lo gracioso, men, pero... ¿Mi nacimiento? ¡No! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí te voy, lechu! ¡Ahí te voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Bien tranquilo! ¡Ya despertó la bestia! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que si me... ¡No, men! ¡Es que con... ¡Ahora me van a hacer caca! ¡Aguanta! ¡¿Qué? ¡No manches! Aún así... Aún así te llames don excremento, nunca vas a hacer caca, wey. ¡Ja, ja, ja! Sí, yo eso soy caca. Le di a Cangrejo de Plata, men. Y a Deadly. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, vato, sí, sí. Alguien ayúdala. ¡No manches, Deadly! ¡Alga madre, Dutscly! ¡Lleve en primer lugar, brody! ¡No, no, no, no! ¡Para no pegarte! ¡Cabrón! ¡Estás laggeando un coñal, brody! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué buen CR7! ¡Me acabo de echar, brody! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenos CR7! ¡Me estoy echando chat la DVD! ¡Ay, como siempre Deadly! ¡Va a caer en primero, wey! ¡Siempre! ¡Siempre voy en primero yo, men! ¡Bueno, guys! ¡Siempre, men! ¡Y me hacen caca! ¡Ya no puedo hacer absolutamente nada! ¡Ya voy en séptimo, vato! ¡No, no, manches! ¡Me caga online! ¡Online es una mierda! ¡Con amigos está chingón! ¡Pero online es una caca, wey! ¡Más caca si soy yo el caca, wey! ¿Me escuchaste? ¡Sí! ¡Pero te escuchas laggeando! ¡Ya, ya! A partir de hoy solamente voy a hacer main Isabela Güey, güey, perdón por interrumpirte ¡Venoso cabezón, wey! ¡Venoso cabezón 23, wey! ¡Ah, no manches! ¡Mi bomb... ¡No! ¡Mi gomita! ¡No! ¡Mis botones de gomita! ¡Ah! ¡Soy el mejor Crash Team Racingero, vato! ¡Se me cayó mi gomita, chaval! ¡Lo voy a tener que poner ahorita, wey! ¡Ah! ¡Qué hueva con este vato que tiene a Ami, wey! Nada más va a usar a Ami ¡Esa única quiere usar por los stats, vato! ¡Nada más! ¡No, manches! ¡En el aire con un escudo, wey! ¡Yenguele, perro! ¿Para qué lanza su escudo? ¿Qué? ¡Está bien laggeado! ¡No manches, vato! ¡Está bien lageadísimo, bro! ¡Tú y el juego, bro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dijiste put... ¡No! ¡Chica! ¡Diga que estás laggeado! ¡Dotsclar! ¡Todo el stream lo sabe! ¡Conocha! ¡Conocha! ¡Lo sabía, vato! ¡Hijo de la concha, bro! ¡Lo siento! ¡No! ¡Ahorita vas a ver, papá! ¡Ya despertó la bestia, vato! ¡Me echen nombre! ¡Ahí voy, wey! ¡Ahí voy! ¡Y yo me cobro parejo! ¡Juas, juas, juas! ¡Es malo! Si te caes en el atajo, ya mamaste, eh! ¡Lo sé, bro! Créeme que... Créeme que... Cualquier movimiento en falso y ya, mamé, wey. Igualmente, si yo hago un movimiento en falso, ya mamé. No, ya ganaste. Vato, no manches. Y ya. Me dos clave. GG, dos clave. GG, dos clave. Mira cómo mata el Cortex al... al... al público, wey. Mira, mira, mira. ¡Aguanta! Esa es de las trofeo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. De las trofeo. Esas novas no me gustan nada. Verga, que no mames, wey. Wey. Qué... Ay, wey. Eres bien tóxico, wey. Yo quiero a mí, señor. Para un Bon Clutch. Eres... No, manches, wey. Perno, wey. Al chile sí me dan ganas de ganarte otra vez ahorita, bro. Cuando salga para un Bon Clutch. Qué asco. Que quieras a Bon Clutch y no a las chicas trofeo, bro. No más. ¿Sabes quién es Bon Clutch, Steadly? Sí, el frijol ese, ¿no? Rara. El frijol, frijol. Güey, parece un frijol. Es un frijol. Es un frijol que el Bon Clutch. No, Rimo, wey. No, Rimo, wey. Es un frijol, wey. Eres frijolito, wey. Grande. ¿Sabes tu carro? No, hombre. Tienes un frijolito. Es que si... No, Rimo. Rimo, es que... No manches, bata, chile, men. No sé si lo haces por joder, wey. O si eres así de tóxico, bata. Que ya no sé qué esperar de ti, brother. No, realmente yo no quería en las trofeas. No me gustas. Güey. Chato, castroso, wey. Por qué no, wey. Es que no sé. Pero por qué las trofeas no, wey. Las trofeas no se hacen que tienen... Esencia en el crash. No. Madera de... Corredoras o qué? Güey, voy a sacar clip de esta madre, wey, al chile. Lo voy a poner en un video para que te ventanen, wey. Repórtalo con Activision, wey. Güey, sin pedo, sí, wey. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!